San Francisco de Macorís, porque cientos de personas se concentraron en el Palacio de Justicia, prometí estas imágenes para ustedes, exigiendo la liberación del artista urbano Miguel Ángel Valerio Lebrón, mejor conocido como Don Miguelo. Ahí están las imágenes de cómo manifestantes llevaban pancartas y vociferaban su más reciente éxito musical, que se llama ¿Y qué fue?, cuya canción fue el detonante de su arresto, luego que iniciara con un challenge, mostrando varias niñas bailando. En la libertad del cantante Don Miguelo, el de San Francisco de Macorís, entendemos que el Ministerio Público ha querido hacer un show mediático por el caso de Don Miguelo, y que indiscutiblemente, aunque se ve que él presenta a los niños, pero aquí hay muchos casos que son más relevantes que el caso de Don Miguelo. Él no hizo nada, hay gente que ha hecho cosas más ratatarias ahí, y los talentos que dicen que a qué lo estamos apoyando aquí, se no apoya a nadie, cuando yo me pregué vienen bobos más fuertes, entonces apoyemos a Don Miguelo, Frido Miguelo, Frido Miguelo, Frido Miguelo, Frido Miguelo. El artista urbano permanece bajo arresto desde el pasado lunes, cuando se presentara a una cita judicial acompañado de su representante legal. La medida de coerción está prevista para realizarse este jueves a las 3 de la tarde.